Cadena de oración Oremos juntos Oración de San Buenaventura Traspasa al dulcísimo Jesús y Señor mío la médula de mi alma con el suavisísimo y saludabilísimo dardo de tu amor con la verdadera, pura y santísima caridad apostólica al fin que mi alma desfallezca y se derrita siempre solo en amarte y en deseo de poseerte, que por ti suspire y desfallezca por hallarse en los atrios de tu casa anhele ser desligado del cuerpo para unirse contigo Haz que mi alma tenga hambre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas pan nuestro de cada día, lleno de fuerza, de toda dulzura y sabor y de todo suave deleite Oh Jesús, en quien se desean mirar los ángeles, tenga siempre mi corazón, hambre de ti y en el interior de mi alma, rebose con la dulzura de tu sabor tenga siempre sed de ti, fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios que te desee, te busque, te halle, que a ti vaya y a ti llegue, en ti piense, de ti hable y todas mis acciones encamine a honra y gloria de tu nombre con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión mi tesoro, en el cual, esté siempre fija y firme e inconmoviblemente, arregada mi alma y mi corazón, amén Oración de San Buenaventura al Santísimo Sacramento Oh Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre que en este sacramento dejas presente tu cuerpo y tu sangre yo te adoro y te amo con todo mi corazón Oh dulcísimo pan de vida eterna, alimento del alma, que das el gozo celestial a los corazones que te buscan sinceramente, que maravilla, que prodigio de amor Oh mi Señor Jesucristo, quien te ha dado a mí, quien te ha hecho de ti mi hermano, mi amigo, mi huésped, tú, te has dado a mí para que yo vive en ti Oh bondad inefable, oh amor inmenso, que mi corazón se derrita ante ti en un amoroso abrazo Que mi espíritu se sumerja en la dulzura de tu presencia Que mi alma se inflame en un deseo ardiente de unirme a ti Que mi vida entera sea una alabanza constante a tu divina misericordia que me ha dado este pan celestial Amén Oración de San Buenaventura para la pasión de Jesús Dulcísimo Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y Hombre verdadero, Redentor de mi alma, por el amor con que sufriste ser vendido de Judas Preso y atado por mi salvación, ten misericordia de mí Benignísimo Jesús mío, por el amor con el que padeciste por mi alma tantos desprecios, irriciones, negaciones y tormentos en la casa de Caifás Ten misericordia de mí Pacientísimo Jesús mío, por el amor con que por mi padeciste tantos falsos testimonios, afrentas, injurias y acusaciones falsas en la casa de Pilatos Ten misericordia de mí Mansísimo Jesús de mi alma, por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes Por los azotes, corona de espinas y mofas sangrientas y condenación a muerte de la casa de Pilatos Ten misericordia de mí Piadosísimo Jesús de mi alma, por todo lo que por mi padeciste en tu adorable pasión Desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario Donde toleraste por mi amor el ser crucificado Para que yo me salvase Ten misericordia de mí Amén Cadena de oración Oremos juntos